Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Ronald Rojas, más conocido como DJ Hipnótica, soy DJ hace más de 10 años y soy dueño de tres sellos discográficos aquí en Bolivia, Subliminal Senses, Dual Spirit y Black Senses, ya me presenté por varios países de Sudamérica y casi toda Bolivia y mi misión en este mundo es hacer que soñadores como ustedes, DJs y productores que están comenzando su carrera desde cero puedan tocar en los escenarios más importantes de Bolivia y si se puede del mundo, estoy aquí con esa misión de poder compartir todo mi conocimiento que he estado adquiriendo desde hace muchos años para que todos ustedes puedan cumplir sus sueños y puedan ser parte de este mercado tan difícil que es ser DJ cuando uno está comenzando desde cero. Espero que lo disfruten, espero que les guste y si tienen alguna pregunta sobre DJ, productor y todo lo que tenga que ver con la carrera pueden dejar en los comentarios que voy a estar respondiendo con gusto. Hoy, nuestra invitada especial va a ser una persona a la cual yo admiro y respeto mucho por el trabajo que viene desempeñando desde hace muchos años. Su nombre es Rosana Jiménez, más conocida como DJ Inia. Bienvenida al programa, querida. Vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación, querido Ronald. Por cierto, es mutuo y yo también te admiro un montón. Son años que estamos trabajando juntos, desenvolviendo muchos proyectos y la verdad no podría aprender tantas cosas como he aprendido de ti de otra persona. Entonces es para mi un honor estar aquí. Me llamo Rosana Jiménez, tengo varios proyectos de música electrónica, entre los que se pueden destacar Inia, Ametrina, Skywalker, entre otros, pero más adelante vamos a hablar de ellos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ahora te quiero hacer una pregunta que es muy importante. ¿Qué es ser DJ para ti hoy en día? Wow, qué pregunta. Difícil de responder sinceramente porque ser DJ significa muchísimas cosas. Creo que entre otras significa dedicarle mucho tiempo a que las personas que te escuchan puedan conocer nueva música, puedan ser parte de nuevas sensaciones, de nuevas emociones, así como conocer lo último de las tecnologías y la música a nivel mundial. Entonces para mí significa justamente una manera de conectarme con las personas a través de lo que más me gusta en el mundo que es la música. Claro, ¿no? Es admitir emociones, sentimientos, sensaciones, interactuar con la gente, que es un trabajo difícil, ¿no? Que no decidas poner play, seleccionar música y hacer bailar a todos. El trabajo parte desde la casa, es una inversión grande, comprar música, tener equipos, el invertir el tiempo para seleccionar toda esa música, no es un trabajo fácil, ¿no? Bueno, a decir verdad, es un trabajo que requiere mucha disciplina, requiere mucho esfuerzo. La verdad es que es algo que toma muchas horas de práctica, muchos ensayos y además muchos desvelos. No es un trabajo fácil y la verdad es que lo que más se requiere es disciplina y esfuerzo, sí o sí. Exacto. Muchas gracias, Fidelio. Y bueno, ser productor musical es expresar las emociones que cada uno lleva en el corazón a través de un medio, en este caso, las computadoras, los diferentes instrumentos que utilizamos y bueno, conectarte, como ya había mencionado en el tema de DJ también con las personas para que de verdad se pueda crear como una sola alma, un solo espíritu unido a través de la música, ¿no? Exacto, exacto. Quiero hacerte una pregunta también. ¿Tú crees que es importante para comenzar una carrera como productor musical, crees que es importante tener sintetizadores, una tarjeta de sonido pro, teclados MIDI, monitores, cuando tú quieres comenzar y no tienes las posibilidades? Obviamente es importante tener un par de monitores, una tarjeta de sonido, pero en el caso de que una persona no tiene y quiere seguir su sueño, ¿es posible? Bueno, si yo te dijera que he empezado con todas las facilidades en este mundo, te estaría mintiendo. De hecho, he empezado muy desde abajo, con una computadora muy sencilla, no tenía un solo equipamiento para nada. Lo único que tenía era el programa Cubase instalado en mi computadora, que de hecho ya no uso más. En su momento sí empecé usando, pero hoy por hoy me inclino más por el Ableton y es lo único con lo que yo he empezado, la verdad. Y de ahí, claro, he empezado como a crecer, a comprarme otros equipos, qué sé yo, ¿no? A desarrollar mi carrera a través de diferentes tipos de mecanismos y entre otros, claro, los equipos siempre te ayudan, siempre te suman, pero no son imprescindibles cuando uno de verdad quiere y se disciplina. Está comenzando precisamente, ¿no? Entonces ya saben chicos, todas las personas que quieren seguir su suelo en el productor y piensan que los equipos hacen a un productor, es totalmente falso. Podemos comenzar con una computadora, un par de audífonos y hacer música, top. Bueno, siguiendo el tema de DJ productor, quería hacer otra pregunta. ¿Tú crees que un serio discográfico de música electrónica vale la mano con lo que es un DJ y un productor? Bueno, si entiendo bien tu pregunta, o sea, un sello discográfico vive de sus productores y de sus DJs en igual proporción. ¿Por qué? Porque los productores entregan sus creaciones al sello, reciben una remuneración al igual que el sello, pero la música de los sellos no llega a ser conocida en ningún lugar si no es por los DJs, que se pasan horas y horas seleccionan música, escuchando, comprando música para que el resto de las personas pueda conocer el trabajo de los productores de los sellos discográficos. Entonces, los dos tienen, las dos labores tienen la misma importancia, ¿no? Tanto DJ como productor. Exacto, uno no vive sin el otro, ¿no? Uno vive sin el otro. No funciona. Exactamente, gracias. Yo que tengo un sello de música electrónica, estoy también en constante aprendizaje, yo sé que un productor, hay personas que solamente se dedican a producir y no a tocar, hay personas que se dedican a tocar la música de otros productores y el sello es el que se encarga de hacer llegar toda esa música a los DJs, ¿no? Ya sea a través de las plataformas digitales de venta o ya sea por el sistema de promo mail. Exacto. Bueno, en primer lugar, desde el principio de mi carrera, desde los inicios, yo firmo con un sello de música electrónica, ¿no? Que vamos a estar hablando sobre el promo mail y labores en nuestro siguiente episodio. Y dime, Rizona, ¿cuántas músicas ya tienes producidas? ¿En qué labores ya has logrado sellar, firmar? ¿Cuál es tu sueño, tu meta para este 2001? ¿A qué grabadora te gustaría llegar este año o en años futuros? Bueno, en primer lugar, desde el principio de mi carrera, desde los inicios, yo firmo con un sello discográfico boliviano al cual represento con mucho honor, con mucho orgullo, que es Ander Thrive Records, especialista en música nocturna de Saitans. Y hasta ahora no he sellado con ningún otro sello. Tampoco tengo mucho interés de hacerlo, es más, lo que más me gustaría hacer es potenciar el sello Ander Thrive, que es justamente boliviano, para que pueda expandirse y crecer hacia afuera. Me interesa mucho consumir lo nuestro, siempre he sido de esa lógica. Y no tengo planeado firmar con ningún otro sello, pero mi EP está recién fresquito, lanzado en las plataformas, si lo quieren escuchar. Tengo hasta ahora por lo menos unas ocho músicas sonando en todas las plataformas, las principales plataformas, y eso es para mí un gran orgullo, es un fruto de todo el trabajo que he venido desempeñando todos estos años, y no puedo estar más agradecida sinceramente. Buenísimo, y tengo entendido que también tienes dos compilaciones en Ander Thrive con DJs productoras, ¿no? De todo el mundo. ¿Puedes contarnos un poco de qué trata este proyecto? Bueno, uno de los trabajos de DJ, más que de productor en este caso, es realizar diferentes compilaciones justamente de música, de artistas basadas en diferentes temáticas, o basadas en un género específico, o en gustos, finalmente, ¿no? Y he lanzado dos compilaciones hasta la fecha, justamente en el mismo sello discográfico, que han tenido como la suerte de tener artistas de renombre a nivel mundial en ellas, como Twisted Gala, como Dianzis, tenemos a Psique, a Marina Ribeiro, que son grandes nombres de la escena sci-trans mundial, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Este compilado está desarrollado justamente para potenciar los talentos femeninos del mundo que han estado bastante rezagados en lo que es la música electrónica y la música en general a nivel mundial. Entonces, es una puerta para que productoras y DJs que están como comenzando a producir puedan tener un espacio para lanzar sus músicas y tenerlas en las plataformas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Para quien no sabe, chicos, Adiantraib es una de las escenográficas pioneras de sci-trans aquí en Bolivia, que ya tiene lanzamientos bastante amplios, con grandes artistas de renombre en el mundo, y quería hacerte una pregunta. Adiantraib es una de las demos de personas que están comenzando a producir, sigue una línea, sigue un padrón para recibir los demos. Bueno, Adiantraib es un sello que se caracteriza por sonidos nocturnos de sci-trans, es decir, cualquier artista tiene las puertas abiertas siempre y cuando cumple ciertos estándares de calidad en los géneros que Adiantraib promociona, ¿no? Como ser desde Progressive Dark hasta Night, Forest, Dark-Sight-trans propiamente dicho, High-Tech, ese tipo de líneas son las que más recibe Adiantraib, y sí, sí uno está abierto a diferentes artistas, pueden enviar esos demos, pero específicamente yo sí estoy abierta a artistas, mujeres de estos géneros que quieran entregarme sus músicas para el compilado Gaia Seeds, que es el compilado del que habíamos hablado antes, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué importancia tiene para las fiestas, line-ups, o en la mayoría de line-ups de fiestas del mundo más DJs que DJs mujeres? Bueno, en primer lugar es como un gran alivio ver que cada vez esta tendencia está empezando a cambiar, que cada vez hay más mujeres que se están animando a subirse al escenario y enfrentarse a toda esa masa gigantesca que es el público. No es fácil, es un trabajo que requiere mucha valentía, los nervios a veces le invaden a uno, y ¿cómo se siente ser mujer? Pues para mí se siente un orgullo, porque creo que las mujeres que estamos en cualquier medio artístico, somos conscientes del trabajo que toma, de los obstáculos que presenta, entonces creo que una de las cosas más importantes es que entre mujeres empecemos a apoyarnos también, si somos artistas mujeres empezaremos a consumir productos de mujeres también, y así nos ayudaremos sin que dependamos de otros estándares que antes primaban más, como la amistad de ciertas personas, o como la muñeca que existe en este medio como en muchos otros, pues hoy en día hay más mujeres y eso me orgullece, eso es llena de felicidad, y ¿qué más te puedo decir? Es algo bonito, es algo lindo. A mí también me gusta mucho la idea de que haya más DJs femeninos en este mercado, y de hecho yo creo que faltan más DJs, mujeres, más que todo aquí en Bolivia en las fiestas, ya sea de house, tecno, psytrance o cualquier género, chicas anímense, que para nosotros es un orgullo verlas en los escenarios, al menos para mí, ¿no? Te voy a contar algo, yo tengo un sello de música electrónica donde siempre, por lo menos una vez al mes, doy un espacio a todos DJs femeninas, ya sea para lanzamientos de música, o de podcast, porque me gusta apoyar a las DJs femeninas, ¿no? Creo que son algo, son personas importantes en este mercado, ¿no? ¿Cuáles son tus aspiraciones como DJ productora? Bueno, como cualquier DJ, sea hombre o mujer, creo que una de las grandes aspiraciones que tenemos es poder llegar a los escenarios más grandes de Bolivia, de Sudamérica y del mundo, ¿no? Y además poder colonizar todas las plataformas digitales, creo que es el sueño de la mayor cantidad de los productores y creo que voy por buen camino en ambos, no me puedo quejar por ahora, estoy feliz y, claro, quiero seguir llegando a más escenarios, quiero conocer más países, quiero poder conectar con personas de todos los puntos del planeta. Esa sería mi principal aspiración como artista, como DJ, ¿no? Claro, buenísimo. Y, ¿te gustaría llegar un día al top 100 en Beatport en las plataformas digitales? ¿Qué opinas de eso? Bueno, en realidad no considero que sea un parámetro como real los rankings y las competencias. A mí me gusta mucho más el arte colaborativo en el que entre todos podamos llegar a diferentes lugares en diferentes momentos, pero debo reconocer que sería algo muy lindo y muy satisfactorio poder llegar a un top 100 mundial, ¿no? Seguro que sí. Sí, claro. Tenía una respuesta, me gusta mucho tu visión, Rosana. Dime, ¿has tocado alguna vez fuera del país? Si es así, ¿tienes alguna experiencia que nunca vas a poder olvidar? Bueno, he tenido la gran bendición de participar en festivales tanto dentro del país como fuera. Por ahora he llegado a Argentina, a Perú y a Brasil. Argentina una sola vez, a Buenos Aires, ha sido una experiencia muy linda, muy agradecida por aquella vez, muchos recuerdos hermosos, una pista maravillosa. Pero los países donde más he tenido la oportunidad de ir en repetidas ocasiones, al parecer tengo algún público por allá que me quiere, es en Perú, más específicamente en Cusco y en sus alrededores. Y a Brasil. He tenido la suerte de conocer Brasil de norte a sur, prácticamente gracias a mi arte. Y las experiencias son incontables, entre buenas, entre malas y un poco de todo. Y solo para que sepan que uno no se debe rendir, les voy a contar una anécdota que justamente me sucedió en Argentina, en la cual yo me subo al escenario, muerta de nervios, no sabía cómo hacer, estaba temblando y la pista estaba llena y acababa de tocar en un artista súper reconocido. Y subo y empiezo a tocar y entre nervios y nervios, pues aprieto un botoncito específico que lo que hacía era que salga el disco que estaba sonando, para que me entiendan, ¿no? Y se cortó todo, o sea, apagué la música de toda la fiesta y en ese momento mi cabeza tenía que tomar la decisión entre seguir o escapar. Y bueno, decidí continuar y tuve que remontar la presentación, otra vez subir a todas las personas y nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Fue muy difícil para mí, pero estamos aquí y seguimos con los errores también. Claro, pero esos errores de escenario es lo que pasa constantemente, me pasas a los mejores, ¿no? Yo también tengo una experiencia de contar, pasando de ahora al tema, muchas veces cuando estaba comenzando a tocar y tenía una pista bombando, siempre con los nervios o algo, apretar el botón de cue o poner el botón de pausa y la música empezaba a sonar mal. Y es como tú dices, ese momento tienes que pensar o escapar o arreglar el problema, ¿no? Y es algo que a todos los DJs que están comenzando les va a pasar, es normal para todo el mundo, entonces la cosa es continuar, ¿no? Y levantar la cabeza y bailar, sonreír. Y creo que la mejor manera de demostrar a uno mismo, porque no importa el resto, sino demostrarse a uno mismo que es bueno, es saber salir de sus errores justamente, ¿no? Exacto. Que si cometes un error, que si pasa algo que no estaba previsto, entonces puedas respirar y resolver. Saber afrontar los errores, ¿no? Exactamente. Nadie lo hace sabiendo, nadie lo hace haciendo perfecto, hasta los mejores DJs se equivocan, entonces la cosa es continuar y romper el artista. Buenísimo, entonces tengo entendido que has tocado el mundo de Oz, Universo Paralelo y varios festivales de renombre a cual, a muchos artistas bolivianos, nos gustaría llegar, dime que se siente tocar un escenario tan grande como esos festivales. Primero que nada, se siente muchísimo nervio, yo me sentí abrumada por la cantidad de gente, en el mundo de Oz, la pista tenía un aproximado de dos mil personas. ¡Wow! Nunca había tocado en un escenario tan grande y menos aún en un país ajeno, entonces estaba muy nerviosa, pero salió muy lindo, la recepción fue muy buena y al final no importa en qué país estés o no importa en qué escenario estés, lo que importa es que hagas lo que te gusta hacer con mucho amor y siempre el resultado va a terminar siendo bueno. Y el festival más grande en el que he tenido la oportunidad de tocar es Universo Paralelo, que es un festival de diez escenarios, que se realiza cada dos años en Bahía, Brasil. Y he tocado en el segundo escenario en nivel de importancia, entonces ha sido como un premio también para mí, a todo mi esfuerzo, ¿no? Creo que poder llevar el nombre de Bolivia, que no siempre tiene la oportunidad de llegar a escenarios a nivel internacional, llevar este nombre en alto es algo que me va a enorgullecer hasta el último día de mi vida y voy a estar muy agradecida por haber representado muy bien a mi país, que tanto amo. Claro, es una satisfacción que hagas de llevar tu bandera a festivales tan importantes a nivel mundial, es un orgullo también para mí que estoy a tocar en estos festivales, que me siento feliz. Y bueno, yo también he tenido la oportunidad de tocar una fiesta grande allá en Brasil, voy a contar la experiencia. en donde viven alrededor de 1500 personas, se llama Pissing Music Festival, es un gran amigo mío, Guillermo Sousa, acá a Digitalize. Y me tocó un horario buenísimo, me tocó abrir al Headliner principal, que es Ital, un gran DJ productor del mundo. Y yo estaba nervioso, yo llego a la fiesta dos días antes, ya estaba montado el escenario, el equipo de sonido, todo, yo iba así nervioso en una pista, tipo la mitad de una cancha de fútbol profesional, yo no sabía qué hacer, estaba nervioso. Cuando llegué a la hora de tocar, la pista estaba bombando, era a las 6 de la mañana, ha sido uno de los mejores amantes de mi vida, porque tenía alrededor de 1500 personas saltando como locos, bailando mi música, yo no podía creerlo, aparte de abrir a un DJ, un productor tan prestigiado que comerse y tal, y ganar el cariño y el respeto de esas personas ha sido lo más increíble para mí. Y tengo otra experiencia también que contar y compartir contigo, la primera vez me fui a tocar a Brasil, me fui a tocar a un festival, y no sé si por ser boliviano o porque no conocía muchas personas, no podía comunicarme bien, había espacios para todas las personas, todos los DJs o amigos de los encargados del lineup, menos para mí, tipo me decían toco hasta las 2 de la tarde, me decían volver a las 3 porque mi amigo toca, iba a las 3 y me decían volver a las 4 porque mi amigo va a tocar, y así nunca tenía tiempo para mí, y tipo me sentía mal, porque me sentía raleado, me sentía ofendido, hasta que un amigo mío, que quizás lo conozcas, Proggy Kane, el DJ de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, japonés, gran DJ amigo mío, vino, se paró detrás del escenario, y habló con todos, y no se ha movido de ahí hasta que el DJ boliviano, o sea yo, me pongo a tocar, se puso furioso, y gracias a él, tuve la oportunidad de tocar, me tocó una pista maravillosa, la rompí, y llegado al momento, después de tocar y romperla, todas las personas que no me dejaban tocar, llegaron a hablarme y me decían, ah bro, tú eres el organizador del Flower Festival, llamarnos a tu festival, queremos tocar, no sé qué, y yo, pucha, no sabía qué hacer, me sentí un poco mal, ¿no?, por el hecho de que sabían de que yo estaba organizando un festival, y por eso mismo estaban veniendo a hablarme, y no por mi talento, o sea, una experiencia inolvidable también, ¿no? Hay de todos. Hay de todos en esta vida, ¿no?, gente increíble, gente convenenciera, gente que te habla bien, que te loje, que por detrás te da patadas, pero, ya es normal en este mundo, ¿no? Bueno, Rosana, ¿tú crees que es fácil vivir de la música electrónica hoy en día, tipo, generar ingresos, poder vivir cómodamente siendo un DJ preguntar hoy en día? Bueno, en nuestro país nunca ha sido una labor fácil de intentar vivir de ningún rubro artístico en general, creo que fundamentalmente los rubros folclóricos son los que más beneficiados se ven. Sin embargo, hablando de la música electrónica, lo que este tiempo he podido apreciar, que además me ha permitido pagar mis cuentas precisamente de la música electrónica, es que mientras más disciplinado y con más seriedad y formalidad se tome uno su trabajo es cuando mejores resultados va a tener en general. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a las fiestas solo por la fama o solo por, no sé, conseguir, no sé, pues que me inviten alcohol o cosas así. Chicos. Eso es algo de los hombres, no de los hombres, conseguir hombres, ¿no? Si voy solo para eso, entonces es muy probable que eso sea lo que consiga, pero no dinero, ¿no? En cambio, si voy enfocada en qué es mi trabajo, en hacerlo con amor, en hacerlo con seriedad, ahí sí, ahí sí funciona, ahí sí uno sabe darte su valor, sabe cobrar, sabe recibir. Y además se abren otras puertas también para poder vivir, sobre todo ya cuando eres productor. Como por ejemplo las plataformas digitales, que si bien no te dan millones de dólares en un inicio, a no ser que seas muy bueno desde un inicio, te dan un dinero que te ayuda a seguir viviendo, ¿no? Entonces, diría que sobre todo en los momentos difíciles que estamos atravesando, donde no hay espectáculos que nos permitan realmente pagar las cuentas, es bueno buscar algo alternativo también, pero sin perder el foco. Eso es muy importante, ¿no? Perder el foco y sacar de tiempo al tiempo para poder seguir mejorando cada día más. Seguir creando música, seguir escogiendo, seguir buscando la manera de tener una presencia a través de las redes, en diferentes programas, radiales. Hay muchas opciones, ¿no? Para que la carrera no se quede como congelada en la vida. Claro, yo creo que también hoy en día, más allá de tocar y presentarse, hay una forma buena de hacer dinero para las personas que tienen ese talento, tipo hacer mastering, hacer mix, o dar clases de producción musical, o clases de DJ, o simplemente subir, grabar un curso profesional y subir a las plataformas de internet. Te dan dinero, ¿no? O sea, no te dan millones y millones, pero te ayudan a poder sobrevivir con lo que tú sabes hacer, ¿no? Y es lo que muchos hoy en día estamos intentando hacer para sobrevivir, ya que estamos en medio de una pandemia que no nos está permitiendo presentarnos, viajar, tocar, o simplemente la pandemia está afectando a nuestros señas discográficos en cuanto a ventas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber aprovechar y explotar todo nuestro conocimiento para poder generar un poco de interés, ¿no? Claro. Al menos para las personas que vivimos de esto. Pero es muy importante la disciplina. La disciplina. Si no hay disciplina, es imposible. Uno no crece, uno no avanza, uno no necesita ser disciplinado. Necesita destinar unas horas de su día, o por lo menos unos días de su semana a lo que hace, ¿no? Exacto. Ya sea a mezclar, a seleccionar música y mezclar, o a producir. Y para los DJs que están comenzando, me gustaría darles un consejo que no es bueno ir a tocar, así como tú dices, ¿no? Ir a tocar por un par de tragos, por una entrada, o por fama, o por chicas. Yo creo que hay que, cada DJ principiante, o como cada DJ profesional, tiene que darse su lugar y tiene que darse su precio, ¿no? Porque creo que hoy en día, el ser DJ es algo que una persona invierte su dinero, invierte su tiempo para tomar cursos de producción, o de DJ. Para comprarse equipos, para comprarse monitores, o una computadora, o algún programa para DJ. Entonces es una inversión grande, ¿no? Y hay que saber valorizar ese trabajo, ese esfuerzo, y saber darse un lugar en el mercado también, ¿no? Ya seas DJ principiante y no ir a tocar solamente por un espacio, o por algo, ¿no? No sé, ¿qué piensas de eso? Bueno, creo que cada quien es responsable de cuánto quiera cobrar y de si quiere regalar o entregar su esfuerzo y su trabajo. Pero creo que el esfuerzo y justamente el trabajo se ven reflejados en cuánto uno es capaz de cobrar por su servicio sin que le incomode, ¿no? Es decir, hay muchas personas que por tener una oportunidad de estar en un escenario, pues no cobran nada, ¿no? Entonces, se puede hacer eso, no es que haya un mayor problema, sobre todo cuando estás empezando. Pero si has pasado horas practicando, si has pasado días creando música, si has pasado, si no has comido o no has dormido por seguir trabajando, entonces, ¿realmente tú quieres ir a tocar solo para estar en un escenario? No quieres alguna retribución por ese trabajo o tal vez no has hecho suficiente esfuerzo como para sentirte merecedor de la recompensa, ¿no? Claro. Entonces, creo que es así, ¿no? El que más cobra o se siente como más capaz de cobrar un poco más por su trabajo es porque le dedica también más esfuerzo y más tiempo a su arte, ¿no? Y no lo hace solo por hobby, sino por amor y compromiso reales. Exacto. Y eso es algo que le pasa a muchos, ¿no? Yo también en un comienzo no tenía un guía, no tenía alguien que me diga si debo cobrar o no debo cobrar yo. Pero en el comienzo de mi carrera, iba a las filas, tocaba gratis, tocaba porque tenía una pasión inmensa por la música electrónica, porque quería darme un espacio a la escena, pero al pasar de los años he tenido la oportunidad de conocer gente grande, gente de renombre del mercado que ha llegado, me ha abierto los ojos, me ha dicho la avenida y me ha dicho que debo dar un lugar, debo hacer que la gente reconozca mi trabajo y que no debo hacer esas cosas, ¿no? O sea, en un comienzo está bien, como tú dices, pero una vez que has invertido tiempo, espacio, dinero y muchas cosas de tu vida en esto, creo que es algo normal poder cobrar por tu trabajo, ¿no? O te pongo, por ponerte un ejemplo, si tú haces collares para vender, no los regalas, los vendes, porque te han tomado tiempo, te han tomado esfuerzo, te han tomado práctica, te han tomado pruebas, bueno, es lo mismo. Has invertido. Porque vas a regalar algo que has hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Exactamente. Ya saben chicos, siempre vengan a su lugar, no dejen que nadie venga y les quiso té cuando estén comenzando, hoy en día es súper importante, y eso. Durante la pandemia del COVID-19, ¿dejaste a un lado tu trabajo o te enfocaste más en tus producciones, en tus mezclas, en tus presentaciones, en tu proyecto? Bueno, ha sido la pandemia un arma de doble filo, pues, pese a que nos ha traído muchas dificultades a nivel económico, sobre todo por la ausencia de espectáculos donde podamos presentarnos, también ha sido una experiencia muy productiva y muy positiva, en tanto que me he dedicado muchas horas al estudio, he podido lanzar un EP y estoy a punto de lanzar uno más, entonces, de alguna manera, me ha ayudado mucho, más bien a continuar y a crecer en mi proyecto, pero he tenido que ser mucho más disciplinada, he tenido que ser mucho más organizada para poder desarrollar otras actividades que también me permitan generar ingresos, ¿no? Como la venta de algún tipo de cosas, o a mí me gusta mucho la vida natural, entonces productos naturales, qué sé yo, pero si uno se organiza, lo logra, sí, en mi caso específico, me he enfocado mucho más. Sin embargo, nunca has dejado de presentarte, porque más allá de que estábamos en plena pandemia, siempre he visto que estabas presentándote en Twitch, en festivales virtuales, en fiestas virtuales, en un celo, en otro, entonces... Ah, sí, bueno, mi carrera ha tenido alcances que no podía imaginar, porque he recibido invitaciones de programas radiales, así como de Twitch o de plataformas digitales diferentes, de diferentes países además, me han invitado a programas de India, de Francia, me han invitado a varias transmisiones de México, pues la más reciente ha sido hace poco una transmisión organizada por unos amigos de Estados Unidos y México, que ha contado con la presencia de DJs y productoras de todo el mundo, qué honor, qué orgullo, y bueno, así, ¿no? De Brasil igual he tenido la oportunidad de participar en muchas transmisiones y así, entonces mi carrera no se ha quedado detenida, pero sí he tenido que moverme mucho más por otros canales que no estaba acostumbrada, eso sí lo debo reconocer. Buenísimo, eso quiere decir que la pandemia no ha sido algo que ha afectado a tu carrera, no ha sido algo que ha paralizado a tu carrera, de cierta forma se puede decir, ¿no? Es como algo que yo he aprendido de una persona que es dueña de la Academia de Marketing para DJs, el verso acá, que me ha llegado profundamente a la arma, que si una persona deja que la pandemia afecte sus sueños, no se mueve y no persigue sus sueños, sus aspiraciones en la pandemia, no lo va a hacer cuando pase esta pandemia, ¿no? Entonces se va a quedar ahí neutro. Entonces yo también he aprovechado esta pandemia para tomar cursos de marketing, reproducción musical, he empezado a grabar sets por todo lado, ha sido algo increíble porque me he dedicado 100% a mi sello litográfico, no he dejado de lanzar músicas en Freedom Loa, en las plataformas digitales, he comenzado a lanzar podcasts con invitados cada semana, y ha sido algo que ha tenido reconocimiento a nivel mundial también, ¿no? Que la gente ha dicho, bro, mira, está en medio de una pandemia y cada vez ha sacado más trabajo, en cuanto a tu sello ya ha sido una satisfacción grande para mí, ¿no? Que si no hubiera sido todo eso, tal vez ahorita estaría un poco flojo, parado, así y eso. La pandemia ha hecho que me motive más a trabajar y a seguir y a seguir mis sueños, ¿no? Y continuando, nuestra sesión del día de hoy, ¿tienes algún otro proyecto paralelo a parte de Ametrina, a parte de INEA? Tengo entendido que INEA es tu proyecto de DJ set, ¿no? Ametrina es tu proyecto de producción musical, y más allá de eso, ¿tienes algunos otros proyectos? Bueno, tanto INEA como Ametrina están enfocados en las vertientes nocturnas del Sight Trans. Uno, como bien lo mencionas, es un DJ set, me encanta seleccionar música y ponerla y que los demás la escuchen, y el otro, justamente, es la creación de mi propia música a través de mi proyecto Ametrina, ¿no? Muy aparte de estos dos proyectos, tengo un proyecto que va a ser lanzado como muy pronto, que es un proyecto de Melodic Tecno, que no les voy a hablar mucho más al respecto hasta que esté lanzado. Y además, tengo una empresa de diseño sonoro que recibe el nombre de Skywalker. Skywalker fue, por muchos años, el nombre de mi proyecto alternativo de música del mundo y Chill Out, para presentarme en otros escenarios de los festivales grandes en los que fui como una opción extra de trabajo, ¿no? Viendo que hoy en día la pandemia nos ha traído dificultades, pero sabiendo también que quiero seguir dedicándome al audio, he decidido abrirlo mucho más, este proyecto Skywalker, y volverlo una empresa de diseño sonoro con todo lo que esto implica. Es decir, abrirlo y volverlo más en un trabajo en equipo, entre varias personas colaborando y teniendo todos los servicios de audio disponibles. Entonces, estos cuatro serían mis proyectos. Claro, Skywalker. Y más o menos, ¿cuál es la función de Skywalker? Como tú dices, diseño sonoro, producción musical. ¿Qué otros servicios ofrece tu empresa? Bueno, mi empresa está basada en todo lo que es la ambientación sonora para cualquier ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona necesita la musicalización, por ejemplo, de su marca, se la podemos hacer, o de algún diseño animado, o por ejemplo, de videos, material audiovisual. Obviamente haciendo un teatro, de cine, de un cortometraje. También tengo entendido que Skywalker está presionando servicios de mastering para productores. Bueno, Skywalker tiene diferentes tipos de servicios enfocados netamente en la música electrónica, ¿no? Desde la educación, que tenemos muchos proyectos y pensums elaborados, tanto para producción como mezcla, como DJ. Así como también tenemos todo lo que es mezcla para terceros. Es decir, nosotros realizamos la mezcla de los tracks y terciarizamos el máster con otras personas que hacen para nosotros. Es decir, nosotros como empresa no hacemos máster, pero tenemos todos los contactos para diferentes géneros para que puedan realizar el máster. Claro, pero también se encargan de apoyar a las personas que quieran seguir su sueño de productor musical. Se encargan de dar apoyo, dar cursos de producción musical en cuanto a música electrónica, DJ sets y todo. Además de los cursos que ofrecemos en formación en música electrónica, también ofrecemos la producción de diferentes artistas enfocados más que nada en géneros electrónicos y urbanos. Entonces, ¿qué implica la producción de un artista? Desde clases que le podamos programar en teoría musical o en electrónica propiamente, o en canto, si es que así lo requiere, hasta todo lo que es el manejo de sus redes, su imagen personal y todo lo que esto implica. Buenísimo. Entonces, ya saben chicos, si quieren aprender a producir o quieren aprender a hacer DJs o requieren de algún servicio de Skywalker, voy a dejar los links a sus redes sociales aquí debajo del video y pueden comentar, seguir y dar todo el apoyo a estos nuevos emprendimientos que tiene nuestra querida Roxana Jiménez. Dime Roxy, ¿cómo crees que pudiste llevar a otro nivel tu coreografía musical para lo que eres hoy en día? Bueno, si vamos a hablar de niveles, creo que no me gustaría ir a hablar de otros niveles que no sean los niveles de ser amateur a ser profesional. Para hacer el salto de amateur a profesional, no se requiere nada más que disciplina, responsabilidad y bueno, constancia también. Recordemos que para cualquier otro rubro se necesita mucho estudio, se necesita mucha práctica, se necesita aprender otro tipo de habilidades también, uno necesita aprender a comunicarse en otros idiomas, uno necesita aprender a ser formal, hacer responsabilidad, esto lo voy a repetir mucho porque si tú como trabajador no cumples con tu parte, ¿cómo puedes exigirle a otros que cumplan, no? Entonces, creo que esos han sido los componentes fundamentales que me han permitido saltar de ser una DJ amateur a ser una DJ y poder considerarme una DJ profesional. Exactamente, y para todo esto, ¿tú crees que es importante manejar bien las redes sociales, su press kit, soundcloud, instagram, facebook, ayuda para...? Bueno, a decir verdad, hoy en día es lo que más ayuda, sin que esto sea un motivo por el cual nos dejemos engañar o engañemos a las personas mostrando cosas que no somos o que no sabemos hacer porque eso también pasa mucho con las redes sociales. Ahora, yo diría zapatero a sus zapatos, mil veces preferiría contratar a alguien que haga ese trabajo de redes sociales que hacerlo yo, sin embargo no me dan las posibilidades, entonces sí, me tengo que tomar muchas horas de mi preparación como artista en aprender de marketing digital. Aunque no he profundizado todavía, he aprendido muchas cosas que antes no sabía y que me han ayudado bastante a llegar, sobre todo a nivel internacional. Buenísimo, cabe destacar que hoy en día es súper importante el marketing digital o marketing para artistas para que tú puedas llevar a otro nivel tu carrera como profesional, ¿no? No es que, ay, me compro un controlador, ya soy DJ, ya me tienen que llamar o que ya producir una música y ya tengo que tocar en todas partes, es decir, un trabajo constante, un trabajo quizás lleno de altos, bajos, frustraciones, felicidad, no sé, pero no es un camino fácil, un camino bonito de ser DJ, ¿no? A ser DJ ya mi vida está realizada, voy a ganar plata y voy a tocar en todas partes o soy productor y voy a sellar con todos los libros que puedo. No es así de fácil, ¿no? No. Un trabajo como cualquier otro para llegar a ser propietario, que quede mucho estudio, mucha constancia, mucha seriedad, ¿verdad? 100%. Y bueno, estamos finalizando el programa y quería hacerte un par de preguntas más y quería saber, ¿cómo crees o de qué forma crees que pudiste aportar con tu trabajo a nuestra escena electrónica nacional, más que todo, ¿no? A mundial también. Mi principal aporte en la escena va de la mano de haber gestado diferentes tipos de festivales en todo lo que es el territorio nacional. Bueno, hemos comenzado juntos, de hecho, organizando Flower Festival desde el año 2013 hasta el 2015 y yo he estado contigo, después has continuado solo. Bueno, hemos tenido altibajos, ha sido difícil, pero hemos logrado crear una movida, hemos logrado brindar experiencias diferentes a las personas y posteriormente ya me he integrado a trabajar con Andam Tribe Records y a organizar el festival Amazonas Andes, cuya última versión se ha realizado en la Isla del Sol y ha sido un éxito absoluto, que ha contado con casi 600 personas de todo Bolivia y de muchos países del exterior. De hecho, cuando hemos contado la cantidad de asistentes, nos hemos dado cuenta que habían 23 nacionalidades presentes, ¿te puedes imaginar? Sí, es un festival súper grande a nivel nacional, ¿no? A la cual me siento orgulloso de haber participado en las últimas siete ediciones y dar en cuenta siete ediciones que voy a prender para el festival en ambos escenarios. En la última edición he tenido la oportunidad de trabajar en los dos stage, como stage manager, correr de un escenario al otro, organizando el line-up, sin poder dormir, sin poder prácticamente festear, me he tomado en mano de los escenarios, es una experiencia increíble, en la cual conocí mucha gente, muchos artistas, y ha sido una de las mejores experiencias que tenía en el Sol, de verdad. Bueno, el principal aporte que puede hacer un artista es formar más artistas o brindar espacio tanto a sí mismo como a otros artistas para que puedan, pues, dar a la gente y al público y a la vida lo que saben hacer, ¿no? Y lo que están trabajando ya mucho tiempo para lograr. Entonces, ese es mi principal aporte, querido Ronald. Haber realizado movida, haber creado cultura, eso es lo que más me importa y eso es a lo que quiero apuntar. Haber creado movimiento, ¿no? Y dime, es fácil, para las personas que quieren organizar, que están dedicando su tiempo, su vida, para organizar eventos de música electrónica, ¿es fácil organizar festivales, es fácil organizar fiestas, es caro, es barato? No sé. Pues, a decir verdad, todo se torna un poquito más fácil cuando hay organización, cuando hay honestidad, porque hay muchos organizadores que lo único que les interesa es como el dinero y es sacar el mayor beneficio de todo, pero en realidad el fondo es aún más grande, el fondo es la movida, el fondo es el movimiento, que no muera nuestra cultura electrónica, que no mueran nuestros festivales, que haya oportunidad para que las personas puedan ir a disfrutar de otro tipo de música que no sean solo las cumbias y reggaetones de las discotecas, ¿no? Claro, sobre todo la oportunidad a nuestros artistas, ¿no? Tanto artistas que están comenzando, como artistas profesionales, y hablando del tema, no es fácil, ¿no? Yo también, como organizador de fiestas, para mí ha sido bien difícil, como tú dices, sobre todo el tema de dinero, el tema económico, y yo he tenido pérdidas de miles y miles y miles de dólares en mi vida, ¿no? Y siempre les digo eso a mis alumnos, a las personas que me preguntan cómo es hacer eventos, les puedo decir que con toda la plata que he perdido, podía haber tenido una casa propia, autos, lujos, y todo lo que yo quería en el día, pero más allá del dinero, como tú dices, entonces, algo que ha quedado y ha marcado en mi vida ha sido los contactos, las amistades, las personas que he conocido, que tipo he conocido una persona hace 10 años en un festival que ha organizado, pero hoy en día esa persona está trabajando conmigo, esa persona está haciendo que sus contactos trabajen conmigo, firmen con mi sello, me manden podcast, o ven a tocar en mis clientes, entonces, más allá del dinero, la experiencia, los contactos, es lo que más han marcado en mi vida, personalmente, ¿no? Como productor de eventos, me imagino que contigo también, ¿no? Has tenido que conocer muchas personas del mundo. Tengo la bendición de tener grandes hermanos en los cinco continentes, gracias a mi participación en la organización de festivales, estoy muy agradecida por esto, creo que es la mayor recompensa que uno puede recibir, que hoy en día la abundancia no se mide en temas económicos o materiales, sino en contactos, en amigos, en conexiones profundas y verdaderas, creo que esa es la mayor recompensa que como seres humanos podríamos recibir. Exacto, las conexiones, ¿no? Como tú dices, las conexiones profundas, las amistades te llevan a otro nivel en cuanto a ser un artista, un productor, ¿no? ¿Qué es la respuesta? Ya saben, para todos los que piensan que el organizar el evento es ganar miles y miles de dólares, a veces, bueno, esta es una ruleta rusa, ¿no? O ganas, o pierdes. A veces va muy bien. A veces te va increíble, obviamente, que sí, a veces te va mal, a veces solamente lo compras invertido, pero lo más importante, Rosana, tenemos que tener una base económica para organizar eventos, ¿no? No hacerlo así, no pensar que con entradas vamos a ganar o recuperar, ¿qué piensas tú de eso? Es necesaria una inversión inicial, seguro que sí, sin embargo, con una buena planificación y organización, se pueden trabajar tiers o lotes de preventas que te puedan permitir tener una soltura económica, siendo el componente más importante la honestidad, porque si empiezas a recibir plata y te lo empiezas a gastar en otras cosas, puedes ir para atrás en el festival y eso no nos conviene. Exactamente. ¿Qué consejo podrías dar a las personas que están viendo este programa ahora, a todas las personas que están persiguiendo un sueño de ser DJ, productor, y quieren ser parte de este mercado hoy en día? ¿Qué consejo podrías darles para no desistir de los sueños? Bueno, creo que en la misma pregunta has dado el consejo que les daría yo, que sería que no desistan, sigan trabajando siempre por sus sueños, que no importa cuántas personas les digan que no pueden, ustedes tengan la seguridad y la confianza necesaria de insinuidos para saber que sí, trabajen muy duro, sean constantes, sean disciplinados, y todos los resultados que recojan van a ser siempre buenos. Exactamente, nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que dejar que otras personas digan que no puedes. A mí muchas personas, incluso mis familiares, me decían, no hagas, no organizes fiestas, al menos tú sabes, mi abuela, mi papá, siempre les decían que tengo que hacer un festival, que tengo una fiesta, mi abuela se ponía a llorar, me decían no hagas, con tantas cosas que hemos pasado juntos, tanta pérdida, pero estoy aquí, hoy en día he decidido llevar mi carrera a otro nivel, más allá de organizar eventos, producir música, tocar, hoy en día me estoy dedicando a enseñar, a formar artistas con valores, a formar nuevos DJs, nuevos productores, y como también ahora me estoy dedicando a hacer videos contando las experiencias que hemos vivido, errores, y muy pronto voy a estar haciendo tutoriales de producción musical, de DJ Inc., Tractor, Record Box, y todo lo que tiene que ver con la escena, entonces, mi carrera no muerta ahí, y sigo persiguiendo mis sueños, entonces, gran consejo, muchas gracias por aceptar la invitación, al primer programa de charlando con la hipnótica, nos vemos el próximo mes, con un invitado más que especial, y si les ha gustado el programa, a todos, les pido que les den una manita arriba, y que se suscriban a mi canal, que pronto voy a estar posteando...